Y un nuevo hecho de posible acoso, bueno, que muchos interpretamos como acoso a una periodista por parte del alcalde de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, sigue generando el repudio de una buena parte de la sociedad, inclusive una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde por delitos de violencia sexual, abuso deshonesto y discriminación. Vean el caso, nos presenta el informe Gloria Carrasco. Algún día se mueran y pronto nomás. El alcalde de la ciudad boliviana de Santa Cruz, Percy Fernández, quien según una última encuesta tiene la mayor aprobación entre las autoridades municipales de los nueve departamentos de Bolivia, ha protagonizado un supuesto acto de acoso sexual contra una periodista. Esta no es la primera vez que el alcalde cruceño habría protagonizado un hecho similar, como lo muestran estas imágenes de 2012, en la que en un acto público Fernández le toca las nalgas a la presidenta del Consejo Municipal. El nuevo caso, ocurrido el pasado primero de mayo, generó la reacción inmediata de la familia de la periodista afectada, que exigió una disculpa pública, mientras que organizaciones de periodistas condenaron la actitud de la autoridad municipal. Creo que se refleja, por un lado, la soberbia del poder, y por el otro lado, una falta ya de control de sus propias acciones. Quizá una cosa relacionada con la otra, es decir, cuando ya piensas que no tienes límite porque estás por encima del bien y del mal, puedes agarrar la pierna a una periodista y puedes hablar en doble sentido frente a una cámara, ya sin pudor. En círculos políticos, algunas diputadas del oficialismo, como María Nela Paco, criticaron la actitud de Fernández, pero también de las víctimas que no denuncian este tipo de hechos. Desde el escenario del victimador es mucha indignación la que llevamos cargando, si vale el término, y desde las víctimas que no hagan nada, que haya una actitud pasiva frente a esta consecuente agresión que viene cometiendo el alcalde municipal de Santa Cruz. Por su parte, partidos como el opositor Movimiento Sin Miedo interpusieron una denuncia contra el alcalde ante el Ministerio Público por delitos de violencia sexual, abuso deshonesto y discriminación. Como expresión de violencia contra las mujeres bolivianas, teniendo en cuenta que la acción de esta autoridad es reiterada. Ante la exigencia de la familia de la periodista agredida, el alcalde pidió disculpas públicas a través de un video enviado este lunes a los medios televisivos. Me preocupa que usted cumpliendo sus labores de periodista, yo le hubiera faltado el respeto. Pido disculpas reiteradas a usted y su digna familia. La familia de la periodista aceptó la disculpa. Todos queremos, obviamente, que no haga más de ese tipo de actos de don Percy Fernández, porque a los únicos que perjudican es principalmente a él, a su trabajo. Un informe de las Naciones Unidas de 2013 sobre violencia contra la mujer en 12 países de América Latina establece que Bolivia es el país con la mayor violencia física contra la mujer en la región y segundo en violencia sexual después de Haití. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Bueno, y para hablarnos de su caso, específicamente nos acompaña en exclusiva la periodista Mercedes Guzmán. Ella está en Santa Cruz, le vamos a dar la bienvenida. Y le vamos a agradecer a Mercedes por escoger a CNN para hablar por primera vez de este tema. Mercedes, gracias. Buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros para ventilar este tema, bueno, tan relevante en nuestra región, en América Latina. Y quisiera primero comenzar preguntándote por este incidente, ¿cómo terminó? Tú estabas ahí en una transmisión en vivo y tengo entendido que estabas intentando entrevistar al alcalde, pero incluso dentro de las preguntas el alcalde tuvo una respuesta bastante repudiable. ¿Por qué no nos llevas y nos recorres lo que pasó en ese momento? Patricia, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por convocarme. Si decidí hablar en mi primera aparición después de los incidentes, para hablar de lo sucedido a través de CNN. Quiero evitarlo hacer porque sigue dañando mi integridad como mujer y también a mi familia. Ha sido algo que no lo busqué, que no lo esperaba y hubiera querido que nunca hubiera pasado. Cuando yo llegué en vísperas del primero de mayo a esta ciudadela, del mismo nombre, así se llama primero de mayo, en un acto después de un desfile cívico, pretendía yo entrevistar al alcalde Percy Fernández. Estaba con sus más cercanos colaboradores, todas las autoridades municipales ahí en el palco oficial. Yo subí para poder hacer mi contacto y me ubiqué en un sector cercano. Sin embargo, recibí la invitación de sus colaboradores para que yo pueda sentarme al lado del alcalde. No fue que lo pedí. Yo me aproximé a él y si existe, debo confesar, existía cierto clima de confianza con el alcalde porque hace tiempo atrás yo le vengo realizando varias entrevistas y es más, soy la única periodista a la que el alcalde ha cedido entrevistas en estos últimos tiempos. Han sido exactamente 11 entrevistas con la misma proximidad que yo he tenido con el alcalde y nunca antes había tenido un impase similar. De repente un piropo que no pasaba de eso, muy sano. Bueno, en esa oportunidad sí se propasó. No lo permití, le retiré la mano en ese momento con una sonrisa forzada y muy incómoda, por cierto. Pero yo debía continuar. En ese momento yo estaba ingresando en vivo. Me ubiqué para poder continuar con la entrevista. Y cuando yo hice una de las consultas sobre las obras, bueno, él me respondió como ya todos lo han escuchado de una forma de repente muy desubicada, inapropiada. Nosotros no lo hemos escuchado. Yo también no entendí en principio. Reiteré la pregunta y dicen que el que explica se complica. Es lo que pasó con el alcalde. Cuando trató de explicar de repente fue peor. Comenzamos mal y terminamos peor. Primero en hechos y después en palabras. Bueno, tengo entendido que le preguntaste cuál era la obra más importante que tenía pendiente y mencionó, hizo referencia a alguna parte de tu cuerpo. Estoy en lo correcto. Aquí en nuestra audiencia internacional no hemos escuchado esa parte, pero estoy en lo correcto. Bueno, la pregunta fue clara. Le pregunté sobre cuál era la obra más grande que tenía prevista para este año. Y él respondió esta. Cuando volví a preguntar y le dije cuál era el regalo para Santa Cruz, para la ciudadela de la Villa Primero de Mayo, que es tan importante, él me dice, usted me preguntó cuál es la más grande y yo le dije esta. Y siguió diciendo, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, y explicó. Sin embargo, este hecho fue lo que asombró y provocó una serie de reacciones también, de rechazo, de molestia, a nivel nacional, a nivel internacional, porque actitudes como estas no son aceptadas, y menos viniendo de una autoridad. Ahora, Mercedes, muchos se preguntan por qué no reaccionaste de inmediato o por qué dejaste pasar unos días y fue tu esposo el que reaccionó días después a través de su cuenta en Twitter. Tenías en tu mano una de las herramientas más poderosas que tenemos los periodistas, el micrófono, para haberle dicho algo de frente. ¿Qué pasó que no reaccionaste de inmediato, aparte de quitarle la mano de tu pierna? Bueno, mi reacción fue, primero, lo vieron, quitar la mano. Muchos me dicen, he tenido una serie de reacciones y de críticas al respecto, porque me dicen, ¿por qué no le di una cachetada? ¿Por qué no me bajé? ¿Por qué no hice una cosa? ¿Por qué no hice otra? Primero, ¿por qué me senté ahí? Porque me invitaron a sentarme. Necesitaba la proximidad con el alcalde para poder hablar con él en vivo. Después, ¿por qué no le di una cachetada? Primero, no creo que sea lo correcto responder con otra agresión. No lo creo así. Segundo, que si hubiera sucedido esto, de pronto otra hubiera sido la figura y la procesada hubiera sido yo. Lamentablemente, hay situaciones que no se entienden, pero que se dan y lo vemos nosotros a diario en nuestra realidad aquí en Bolivia. Traté de guardar la compostura y continuar con mi entrevista, porque estaba en un campo de batalla, estaba trabajando, y usted sabe, entenderá que esto es como el fútbol. Necesitamos continuar, necesitamos procedir. Pero el hecho de que después de lo sucedido yo hubiera aceptado las disculpas, y quiero aclarar antes, Patricia, no es que hubiera esperado días, no. Ese mismo día que ocurrió el incidente, ese mismo día nos pronunciamos. Mi esposo, a través de las redes sociales, y lo propio, yo también lo hice. Al siguiente día, hemos recibido una serie de llamadas de diferentes partes, también de gente del municipio, para poder lograr un encuentro. El siguiente día, nos reunimos con el alcalde y sus más cercanos. Se dieron las disculpas. Después vinieron las disculpas por escrito. Bajo un tenor que no la aceptamos, porque se hablaba de maniobra política, de medios malintencionados, de actos irrelevantes, en fin. No lo aceptamos y nos sentimos más ofendidos aún. Solicitamos que las disculpas se hagan públicas, porque la falta fue pública. Finalmente así lo hizo a través de un video, que nosotros terminamos aceptando. Fue bajo el tenor que nosotros lo solicitamos. Ahora, perdóname Mercedes, hay quienes dicen que esto llegó a estas instancias. Es la tercera vez que el alcalde es grabado haciendo este tipo de acciones, de gestos, de acosos contra mujeres. Y que un poco las mujeres, por no denunciar y por no poner a tiempo en su sitio a estos personajes, están siendo parte o están siendo cómplices de que estos personajes sigan abusando de su poder. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es cierto, existe una conducta de irrespeto que son reiterativas en el alcalde, lamentablemente. Ha sucedido en anteriores casos, en esta última oportunidad fue conmigo, pero no es que nos hayamos quedado con los brazos cruzados. En este momento, entiendo, hay un proceso legal que no lo hemos seguido nosotros, porque nosotros hemos decidido cerrar un capítulo con las disculpas que hemos recibido del alcalde. Yo creo que finalmente, aunque no hubiéramos llegado a los estrados judiciales, se sienta precedente por el repudio general que ha habido. Yo creo que en adelante, ya, tanto él como cualquier otra persona, se va a medir en sus actos y no va a cometer este tipo de abusos o de faltas de respeto, que no deben darse bajo ninguna circunstancia, por más que parezcan a manera de broma. Porque lo conocemos, de repente, el alcalde se ha mostrado así, como un hombre chistoso, espontáneo, pícaro. Pero no debemos confundir, porque existe una línea muy, muy delgada entre lo ordinario y lo atrevido o sinvergüenza, y es lo que nosotros no aceptamos. Con el respeto y el abuso, inclusive la violación, porque está ejerciendo una acción contra la voluntad de sus víctimas, de sus agredidas. Mercedes, yo quisiera preguntarte, ¿es suficiente para ti la disculpa en el video cuando hay una diputada que ha presentado una demanda, como ya lo informábamos, contra el alcalde? Y te pregunto si no estarás contemplando unirte a esa demanda o estarás contemplando testificar si es que este caso en Bolivia llega a algún lado. Porque, bueno, tenemos precedentes de otro concejal violando a alguien en un consejo en Chuquisaca. Y creo que no ha pasado a mayores ese incidente. También fue captado por una cámara de televisión. Hemos decidido, con mi esposo, apartarnos. Hay un proceso que le están siguiendo, evidentemente. Tengo entendido que la parlamentaria sigue con esto. El alcalde también ha sido llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, 14 de mayo. Y hay una serie de acciones que continúan porque esta situación resulta imparable. Porque ya la gente está cansada de este tipo de conductas, de las faltas de respeto, de dañar de esta manera la dignidad de las mujeres. Yo soy una simple ciudadana que no creo en la justicia boliviana. Porque si otros con poder no han podido hacer mucho, ¿qué puedo hacer yo ahora? Confío en nuestras autoridades que con base a estas experiencias como la mía van a continuar ciertas acciones. Cuando demuestren que nuestra justicia sí funciona, entonces personas como yo, simples ciudadanos, vamos a enfrentarnos abiertamente a todos. Pues Mercedes, unos compartirán tus opiniones, por supuesto otros no, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta nuestro mundo a compartir este testimonio en un tema que como decía, bueno, genera muchísimas reacciones, muchísimo repudio en mi cuenta en Twitter. Y quisiera, no sé si tienes cuenta en Twitter, pero quisiera que de repente finalizáramos esta entrevista con una reflexión. Si hubiera sido yo, le pregunto yo a las mujeres que nos ven en nuestro mundo, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Bueno, yo estoy debatiéndome entre agarrar el micrófono y decirle unas cuantas verdades en su cara y darle una lección en público o, no sé, ponerle el micrófono en alguna parte, ya se imaginarán dónde. Así que, si ahora ves en retrospectiva cómo reaccionaste, ¿lo hubieras vuelto a hacer? O sea, ¿hubieras reaccionado de la misma manera? Brevemente, Mercedes, para despedirnos. O sea, ¿te quedas ahí, sigues adelante con la entrevista? Me hubiera retirado. O te preguntas, te hubieras retirado. Eso hubieras hecho diferente. Bueno, Mercedes, gracias. Gracias de nuevo. Una feliz tarde. Eso hubiera hecho. Mil gracias por estar con nosotros. Mercedes Guzmán, hablándonos desde Santa Cruz, en Bolivia, sobre este caso del alcalde de Santa Cruz. Simplemente, Patricia. Sí. ¿Adelante? Patricia, solo para cerrar. Decir que todas las mujeres merecemos respeto y autoridades que con sus actos nos dignifiquen. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a ti, Mercedes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, y les quiero decir también que CNN pidió una entrevista al alcalde de Santa Cruz para que respondiera a estas denuncias, a su accionar, al repudio que ha generado este tipo de respeto, pero decidió no hacer comentario alguno más allá de las disculpas que ya entregó en un video y que se hicieron públicas en Bolivia. Y les decía, los invito a que me escriban sus comentarios. El hashtag es Yanyut. Si fuese yo, ¿qué harían? Escríbame, arroba Patricia Yanyut. Ya volvemos con más de Nuestro Mundo.